El atleta ciego Gerard Descarrega y su guía Marcos Blanquiño conquistaron la primera medalla de oro para la delegación nacional durante la quinta jornada del Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico. La medalla de Gerard Descarrega y Marcos Blanquiño llegó en una accidentada carrera de 400 metros para atletas ciegos en la que el francés Timothée Adolphe tropezó a pocos metros de la meta y fue superado por los vigentes Campeones Paralímpicos. Cuando una de las cosas viene al final el, no sé si llamarlo karma, el destino lo compensa así que muy contento de haber podido lograr la victoria junto a Marcos, amigo, guía y familia y quiero decir nada más que muchas gracias a todos por apoyarnos y estoy muy muy contento. Íbamos segundos, el brasileño ha empezado ya a clavar y al francés como le iban tirando durante 400 metros, pues lo que le ha pasado que al tirarle tanto se ha desestabilizado y a falta de menos de 10 metros para entrar al final pues ha caído, queda lo más previsible y ya estábamos nosotros ya encima acecheándole y hemos entrado primero por eso. En la final de 400 metros para deportistas con un poco de resto visual, T12, sin embargo José Luis Fernández se quedó a las puertas del podio con una cuarta posición. También hubo dos españoles en triple salto para atletas con discapacidad intelectual, Fernando Batista que concluyó quinto y Francisco Pérez séptimo. En las series de la mañana, Manuel Garnica y Pedro García lograron clasificarse para la final de 1500 metros T11, mientras que Liabel, David Alonso y Sara Fernández no tuvieron la misma suerte en 100 metros T11 y T12. De momento España acumula un oro y tres bronces en el Ecuador de la competición. Programa ofrecido por los patrocinadores del equipo paralímpico español.